A todos los que nos ven en la tribuna de Alfredo, tú le vas a ofrecer un sorteo, ¿no? Sí, una parrilla marina de todas maneras, una entradita también, o una entrada y dos platos de fondo, no sé, como mejor lo armes tú, Alfredo, yo te lo dejo a tu criterio. Perfecto. Y lo único que podemos decir con este grupo de clientes selectos que tienes, ¿no? Borrachosos, pero buenos clientes, ¿no? Tonitito para ti en la PC. ¡Gracias!